Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a cómo contar celdas con texto bien esta es una de las tantas preguntas que nos hacen por medio del canal y hoy día estamos realizando este tutorial para responder bien vamos a comenzar de una vez con esto si gustas como digo en todos los vídeos puedes descargar este pequeño ejercicio para que tú también practiques mirando este mismo vídeo bien como pueden observar miren acá tenemos textos acá tenemos números también existen los errores también existen celdas vacías y también puede ser el caso que nos choquemos con celdas que contengan errores que contengan vacíos que contengan números y textos bien para responder puntualmente miren de una manera muy rápida y cómo podemos contar celdas con texto podemos hacer lo siguiente miren existe esta función bueno seguramente ya la conoce la mayoría vamos a poner igual y vamos a escribir contar puntos y vamos a abrir paréntesis y me pide el rango a ver el rango puede ser toda la tablita que tengo o vamos a trabajar con este mixto ok miren este que dice mixto seleccionamos todo el rango de datos miren seleccionamos todo el rango de datos ponemos acá en la función contar puntos y después de seleccionar el rango de datos ponemos punto y coma y acá viene todo el truco ok le vamos a poner entre comillas desde que le pones entre comillas y ya le estás diciendo que debe haber un texto y le vamos a poner el asterisco ok miren ponemos entre comillas y en el centro vamos a poner un asterisco luego de eso vamos a cerrar paréntesis y presionamos enter y quiero que observes quiero que observes que ahora si te aparece el número 2 porque porque acá los únicos datos que son textos son miguel y vela si yo por acá pongo por ejemplo el tío tec obviamente es este esta es la idea contiene texto presionó enter y miren acá como ya va cambiando ok miren ahí está el número 3 ok pongo cualquier cosa enter y me sigue contando que voy a eliminar voy a eliminar si yo pongo si pongo texto y número también me va a contar por ejemplo luis y 123 presionó enter y ahora si tengo un texto con un número ojo tengan mucho cuidado si acá en la celda existe espacios vacíos espacios vacíos que fácilmente ustedes lo pueden crear miren miren con esta barra de espacios ok con esta barra de espacios fácilmente nosotros podemos crear acá vacíos que ni siquiera nos podríamos dar cuenta miren dos veces clic presiono espacio miren ya existen espacios vacíos que nos va a contar cualquier función que ustedes utilicen no vamos a presionar enter y miren como ahora ya acaba de cambiarnos del número 2 ahora nos cuenta que son 3 y cuáles son los 3 miguel miguel vela y miren acá hay un espacio vacío así que hay que tener mucho cuidado miren esta misma función le vamos a utilizar ahora sí en todo en todo este cuadro vamos a poner igual llamamos a la función contar puntos y abrimos paréntesis y seleccionamos miren todo el rango de datos ok todo el rango de datos le voy a hacer un poco más pequeño acá vienen para que ustedes también puedan ver la fórmula creo que ahí creo que hay que también otra vez ponemos igual contar puntos y abrimos paréntesis el rango va a ser todo este cuadrito miren seleccionó todo el cuadrito pongo punto y coma y acá viene el truco no entre comillas y en el centro ponemos un asterisco ok una comilla asterisco y cierro comillas cierro paréntesis presionó enter y ahora sí me acaba de contar 9 en todo este rango de datos a ver vamos a contarlo 1 2 3 4 5 6 7 8 y por acá miren también se está contando estos espacios básicos ok ahí lo tenemos el 9 miren si lo eliminamos nos va a contar 8 lo vamos a eliminar enter y ahora sí nos cuenta el número 8 sin embargo existe miren otra función que de repente les podría ser muy útil no estamos hablando de la función contará la función contará cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información incluidos los valores de error y los valores de texto vacío la función contará no cuentas en las vacías ok es muy diferente esta celda que tenemos acá miren que está vacía a que tenga espacios miren a que tenga estos espacios o textos vacíos ok es muy diferente esta es una celda con texto vacío y esta es una celda vacía ok hay que saber diferenciar bien vamos a utilizar la función contará miren ponemos igual contará abrimos paréntesis seleccionamos todo el rango de datos cerramos paréntesis presionamos enter entonces nosotros acá tenemos 6 ok miren nos está contando 1 2 3 4 5 6 yo el y muy eliminó perdón por ejemplo vela lo eliminó y ya me quedó el número 5 también funciona para números como les había dicho ponemos igual llamamos a la función contará abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de datos cerramos paréntesis presionamos enter y miren miren perdón perdón se me acaba de ir nos acaba de contar el número 6 1 2 3 4 5 6 y eliminó 15 no eliminó otro 4 lo mismo lo mismo funciona para los errores para cualquier tipo de error te va a arrojar como si la celda tuviera un texto o también tuviera un número no por ejemplo pongo igual lleva la función contará abro paréntesis seleccionó todo el rango miren cierro paréntesis enter y también me cuenta el número 6 porque me cuenta el número 6 porque son 6 errores no 1 2 3 4 5 y 6 miren acá en vacíos miren acá en vacíos ponemos igual llamamos a la función contará abrimos paréntesis seleccionamos todo el rango de datos cerramos paréntesis presionamos enter y nos arroja el número 0 esto quiero que vean de nuevo acá dos veces clic en cualquier celda presionó la barra de espacios para poner textos vacíos miren 1 2 3 presionó enter y automáticamente ya me contó miren esta celda que tiene espacios vacíos ok es muy diferente celda vacía a con celda con espacios o textos vacíos ahí lo tenemos miren lo voy a eliminar presionó enter y 0 entonces la función contará tampoco te cuentan las celdas vacías y acá la función más importante de la función contará miren contará es que también te cuenta números te cuenta textos te cuenta errores y por si acaso también te cuenta los textos en vacío no presionamos enter y me arroja el número 4 miren el número 4 1 2 3 4 bien eso es lo que no hacía la función contar puntos y miren vamos a poner acá igual contar puntos y abro paréntesis el rango sabemos que es todo este rango punto y coma lo que les enseña el inicio entre comillas asterisco entre comillas cierra paréntesis y ente miren que acá me arroja el número 2 porque me arroja el número 2 porque está encontrando solamente dos textos miguel y vela acá la función contará me arroja el número 4 porque nos cuenta los errores nos cuenta los textos y también nos cuenta los números no y eso se sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar ese mismo vídeo para yo responder me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima El Tío Tech El Tío Tech